un atrán ganay por un poquito fuego fuego yo se llaman los bomberos dale que no soy yo dímelo carlitos gracias por compartir este es tu casa somos lucha libre online sobre dos millones de seguidores en un mundo de pasiones de lucha de deportes de todo lo que tiene que ver con espectáculo aquí estamos y también las noticias más importantes alrededor del mundo aquí en lucha libre online dwayne johnson califica como esas noticias importantes en el deporte fuera del deporte y por supuesto en el mundo de hollywood el mejor actor pagado sorprendió a todos en su instagram diciendo sobre lo que apareció él en ww ustedes vieron todo lo que lo que pasó en el primer programa de ww del año dijo en su instagram dwayne johnson de rock estamos solamente empezando lo que da a entender en mi humilde opinión de que lo que está pasando con con dwayne johnson de rock no solamente va a ser para una lucha sino para una corrida más extendida aquí en la ww y también que quiero señalar que parece indicar que esa lucha que usualmente uno pensaría que tiene que ver con wrestlemania es aparente que elimination chamber va a ser lo de australia va a ser la lucha de roman reigns contra de rock pasó también con lo que se creía que sammy sain el año pasado iba a wrestlemania contra roman reigns y no lo hicieron se lo dieron en el pay per view este internacional va a ser el mismo caso en mi opinión con lo de rock y roman reigns el hero de table bloodline la historia pero no creo que concluya y creo que va a extenderse de parte de dwayne johnson otra de las cosas que no se ha hablado también es que el actor y el luchador están unidos en el mismo propósito abarcar un mundo grande y de momento la película y tengo la información para ti de lo que tenía para ti lo de black adam fue una película que recaudó a nivel mundial con dwayne johnson de rock de rock 393 millones a nivel mundial y tú dirías guau 393 millones es mucho pero no para la inversión de de lo que cuesta hacer estas películas de superhéroes los derechos más el salario solamente principal de la roca que es el mejor pagado y es aparente que se está diciendo que no fue un éxito la segunda parte de black adam no se va a realizar por lo menos hasta este momento y para la roca ha sido un duro golpe porque tardó años y años convenciendo a las compañeras de película que lo hiciera si no me equivoco fue con warner brothers y dice se le preguntó a de rock por qué no se va a hacer la segunda parte y él contestó que hay una nueva visión hay nuevo liderazgo en la compañía de película pero para para de rock ha sido un golpe fuerte no hacer la segunda parte 393 millones a nivel mundial es buen dinero usualmente pero no cuando se trata de un blockbuster y una película que tú crees que va a llegar a mil millones de dólares no llegó ni a esa mitad tú dices jugo pero son 393 millones pero fue a nivel mundial y esto creo que también ayuda a que dwayne johnson diga sabe creo que es un momento donde tengo que invertir en lo que me trajo a hollywood que fue ser estrella de w doble y ser estrella de de una altura de un nivel del campeón del pueblo de rock creo que esto lo va a ayudar dinero tiene fama tiene pero tiene que sumergirse de nuevo en lo que en la pasión que lo llevó hacia el cine y es doble y el contacto directo con el público y el superhéroe que puede vivir en el mundo de hollywood pero puede vivir en el mundo en vivo de un pay per view entonces creo que ahí está la inversión tmc estaba hablando tmc es un programa de farándula el más visto en los estados unidos en muchas partes del mundo y estaban mostrando el vídeo del regreso de rock y decía harvey que es el dueño de tmc un multimillonario que conoce a the rock que sería difícil para doble y darle el campeonato a the rock porque la roca no se va a quedar tiene que regresar a hollywood y yo creo que aquí también está la otra alternativa que a lo mejor estamos pensando en esto pero a lo mejor esto es un una entrega de ambas partes de rock y de doble y en el sentido de que vamos a hacer algo que la gente no espera y es de que la roca siga esta historia en doble y porque creo que a la larga le conviene a dwayne johnson y le conviene también a doble y cuánto le van a pagar a the rock no creo que doble y le va a pagar lo que le pagan por hacer una película ya pero recuerden que ha habido situaciones como mayweather donde se lo trajo para que cierran el ángulo la historia con el big show a mayweather que se ha hablado de que de que en un momento dado se le dio sobre 14 de 11 a 14 millones tiene más dinero que nunca doble y porque ahora es parte de ufc doble y tKO y esto sería como una inversión para la imagen de tKO además obviamente de la imagen para doble y pero suena muy interesante que de momento de rock nos diga en su cuenta de instagram que dicho sea de paso en sus redes a la propia compañía que él hace la película le cobra 1 o 2 millones por anunciar la película o lo que tú quieras que él te anuncie te va a costar por lo menos un millón anunciarte las páginas de de rock te hace dinero como loco por cualquier parte creo que es una parte esencial y lo otro que me gustaría ver no sé si es imposible es que después de esta corrida de dwayne johnson de rock me gustaría verlo aparte de lo que de lo que les hablé ahora de esta película de black adam imagínate tú el superhéroe favorito mío es batman imagínate el cuerpo de 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 dwayne johnson como batman y por qué no romper todos los estereotipos y hacer una nueva historia de superman si hay un hombre que lo puede hacer se llama dwayne johnson si hay un hombre que puede que puede hacer que gente que no ve lucha libre lo vea es dwayne johnson y si hay alguien que puede hacer que regrese el fanático del attitude era que no veía lucha creo que lo puede hacer el propio john cena está respaldando la idea y el concepto de esto de que dwayne johnson vuelva a la doble de lee creo que es bueno para todos aquí no hay perdedores gana hollywood porque tiene un nuevo push de verlo en contacto directo con su público a este superhéroe llamado de rock o nada menos que el dwayne johnson así que veremos lo que sucede recuerdo la colección de nuestras remeras playeras o camisetas como me digan en tu país y por supuesto nuestro café el café que que gusta en el tamaño mira en el tamaño grande como tú lo querías tamaño grande el mejor aroma el mejor sabor café lucha libre online punto cuando lo puedes conseguir este de aquí es de la tierra de carlito las dos carreras colombia el de acá de adjunta puerto rico donde comenzó todo café lucha libre lo puedes pedir a café lucha libre online puntocom café lucha libre online puntocom que dios te bendiga este es tu casa aquí seguiremos informándote es lucha libre online modestia parte nadie lo hace mejor hasta en ganas